Para presentar nuestro cartel de lo que será el primer encuentro de Villancicos en la memoria, el cual tratará de recuperar las tradiciones antiguas de los Villancicos, el cual ha sido una idea de lo que es nuestra asociación cultural Flamenco Mina y Olivo, el cual tenemos aquí en nuestra izquierda a su presidente y que se efectuará el día 22 de diciembre a las 8 y media en el Pósito, con entrada libre, para todo el mundo que quiera ver a estas familias que vienen a acompañarnos desinteresadamente a cantar y la verdad que queremos que pasaremos un rato muy entrañable. Paso aquí al presidente Francisco Moreno de la Colectivo Cultural Flamenco Mina y Olivo. En mi niñez pues se cantaban Villancicos, entonces en aquella época donde había de todo, menos dinero y comida, pues nos divertíamos pues con los medios que teníamos a nuestro alcance y nuestro alcance era una escoba, era una puerta y eran los instrumentos que muchos de ellos ya han desaparecido, como las carracas, las carrañacas, los almireces, la misma botella de anís servía como instrumento y la familia en torno a la mesa, pues las familias cantábamos Villancicos. Esa tradición se ha perdido y nosotros hemos querido pues ponerla, traerla al momento actual y hacer que personas que no se dedican a actuar, pues que sean capaces de subirse a un escenario por primera vez donde ellas mismas no habían imaginado que iban a estar y ese va a ser el caso donde van a hacer una serie de Villancicos las personas que antes he mencionado, junto con otras colaboraciones de Peña Flamenca y de grupos musicales. Bueno, también decir que la idea se desarrolla de esta manera, rompe con lo que es habitual en cuanto a un acto convencional, sino en este caso comienza en las ocho puertas con los aguinalderos de Virges que recorrerán la corredera, el pasaje, Carvajal, el ayuntamiento, carnecería y campanario hasta llegar al Pósito donde allí estará comienzo lo que es el acto en el escenario del primer encuentro de Villancicos en la memoria. Una ardua labor, tanto en entrevistas con personas como el ir recogiendo grabaciones que hemos ido poniendo en el programa de Flamenco de Radio Linares, algunos de ellos los hemos ido poniendo y en esas grabaciones hemos recuperado Villancicos que estaban desaparecidos o apenas se conocían. Entonces, esa labor queda ahí como comienzo de una actividad que nos proponemos hacer, que es recuperar todas las tradiciones, todos los villancicos tradicionales que podamos dentro de lo que es el canto popular, como se interpretaba antiguamente. También yo quisiera dar las gracias a Macarena García porque decidimos entrevistarnos con ella con el fin de proponerle que todo este trabajo finalizara en un acto que se llevara o bien en el Cervantes o en el Pósito, a lo que ella se prestó amablemente y nos dio a elegir varias opciones y al final vimos que lo más conveniente era el Pósito y ahí es donde lo vamos a celebrar. Y el traer a estos señores de Virche, como son los aguilanderos, es para recordar que antiguamente aquí en nuestro Linares se hacía de esta manera, se iban por las calles tocando, se hacían pasacalles, vecinos que salían, se llegaban a otras calles, que sacaban la copadenía de las casas, un polvorón y otra cosa, lo cual nosotros, esto va pasando cuando las ciudades van creciendo, se van perdiendo raíces que se tenían antiguas. Sin embargo, los pueblos, al ser pequeños, se siguen manteniendo todas estas tradiciones, de lo cual nosotros quisiéramos recordarla lo que es nuestra ciudad de Linares. En fin, por eso nosotros, desde nuestra Asociación Cultural Falmín, Camina y Olivo, en los cuales estamos aquí, tres personas pertenecientes a este colectivo, queremos volver a Linares, volver a traer lo que es nuestra, si se puede decir también, nuestras raíces de antiguamente. Y entonces este año vamos a empezar por hacer este primer evento de Villancicos, en el cual queremos que la ciudad de Linares nos apoye, vayan a verlo, y nosotros lo facilitamos, puesto que es gratuito, pero esperamos que nos apoyen para poderlo hacer sucesivos años. Y ir quitando, vamos, un poquito esta espina que tenemos de nuestras tradiciones y perdiéndolas. Por eso el esfuerzo que tenemos entre este colectivo, que sobre todo lo que queremos hacer hincapié es en ir recordando lo que son nuestras raíces.